Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor como el no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Él dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Gracias! 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 de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. Apagándolo después, ay qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. En la historia de un amor.